¡Joder, no me salen las cuentas! ¡Jodidas matemáticas! Oye, perdona, cuando dijiste vamos a hacer las cuentas, ¿en realidad te referías a ¡Haz tú las cuentas que yo leo un cómic porque me la suda todo? Lo has clavado. Se nota que tú también eres de letra, jodida. No teníamos un duro en la cuenta. Debíamos el agua, debíamos el gas. Y si nos lo cortaban a ver cómo terminábamos la serie. Carla, tan exagerada como siempre. En cambio, Sergio, era la calma personificada. ¡No! ¡Moriremos todos! ¿Qué vamos a hacer? Ya está. ¿Puedo dejar de hacer el gilipollas y leer mi cómic? No, hasta que no paren y entre la cabezada musical. ¡Joder! Y ciñeta el guión que reconozco. ¡No! ¡No! ¡Nos cortarán la luz! ¿Cómo podemos seguir grabando nuestra serie? ¡No podemos ser el gilipollas! ¿Conseguirá nuestro protagonista algún dinero para pagar la luz? Claro que sí. Si no, ¿qué mierda de serie es esta? ¿Tendrá que poner el culo y prostituirse? Eso dependerá de lo hijo de puta que sea el guionista. Y no olvide mineralizarse y supervitamilizarse. ¿Qué pasa? A mí me gusta Super Ratón. No. ¿Quieres que un poquito no te lamentes más? Lucha a tu destino, cambia tu final, cambia tu final. Ya lo tengo. Vamos a hacer publicidad en nuestra serie. Teníamos una audiencia de 50 personas por capítulo y 30 éramos nosotros con otro nombre de usuario. ¡Dios mío! ¿Quién va a querer meter publicidad en una serie que no ve nadie? Muy sencillo. ¿Alguien que salga a la serie? Los mismos publicistas, ¿eh? Saldrán como actores y así harán por ver la serie. Mira, si pudo interpretar a Ana Obregón, lo puede hacer cualquiera. Sí, esta era una crítica para todos aquellos que piensan que por salir en gran hermano pueden ser actores. ¿Os creéis que es fácil, no? Tener que besar a una tía que está tremenda, a los dos semidesnudos y que no se te note una erección. Esos son años de experiencia. Y de método. Sí, de hecho, tú todavía no lo has conseguido. De hecho, no es mala idea. Tendríamos que elaborar un dossier. Y buscar patrocinadores. Y también adaptar los guiones. ¡Manos a la obra! No hables en plural, ¿eh? De eso ya te encargas tú. Que no se puede ser la cabeza pensante y el brazo ejecutor al mismo tiempo. ¿Eh? Y aquí no entras tú, pero no te precipites. Esto lo tienes que hacer así como muy... Eh, chicos, chicos, mirad. Me han dado cinco euros por cada pegatina. ¡Ah, qué mola! No sé, tío. A mí hay algo que me dice que esto no va a salir bien, ¿eh? Nos ha jodido como que lo pone en el guión. ¿Qué manía tenías con cargarte lo que venía a continuación? Pero si la gente está harta de ver series. ¿Sabe que no nos va a salir bien? La gracia está que nos salga como el culo. Por favor, vamos allá. Intentad que quede natural. Recordadlo. Natural. ¡Prevenidos! ¡Acción! ¡Hombre! ¡Julian! ¿Qué pasa? Ya nos traes el pedido, ¿no? Sí, sí. Ya te he traído el pedido. Tal y como me pediste. Y bueno, me voy que tengo un poquito de prisa. ¿Qué queda con la cosa? ¡Julian, hombre! Oye, qué bueno el logo del otro día, ¿eh? ¡Eso mismo va a venir a mí la concha! ¡No, hombre, genial! ¡Me refiero a lo huevo de comer! ¡Los pies se comen la concha! ¡No, no, no! ¡Corten! Dios, esto no funciona. ¡Mierda! Los diálogos eran una mierda. Pues ese capítulo lo escribiste, ¿no? ¡Muerísimo! ¡Fino, fino! No. No podemos hacer lo de la publicidad, tío. Lo de la publicidad hay que quitarlo. Pero si lo hacen todas las cadenas. Ya, pero nosotros somos tres capullos con una cámara intentando hacer una serie. Pues igual que las cadenas. Claro. No, no, de verdad. Me tienes que prometer que te vas a buscar un trabajo y te vas a olvidar de lo de la publicidad, ¿vale? Pues estás tonto. Que te veo igual, aunque no esté en plano, ¿eh? Jodida bruja. Y también te oigo, que hay voz en off. ¿Qué mierda serie, macho? Tío, tranquilo. Puedo te llamar, chato. Hola. Hola. ¿Ya estás aquí? ¿O pronto ha salido, no? Sí, es que hoy no había mucho curro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? ¿No te has dado algo raro? Pues yo no he notado nada. Otra vez. ¿Lo has notado ahora? No, no. No sé, con un fotograma diferente o algo. ¿Un fotograma diferente? ¿A ti se te va la pista? Tú a mí no me la das. ¡Tú! ¡El de los cascos! Trae el ordenador, que quiero volver a ver esto. ¡Voy! Robina. ¡Eso es trampa! ¿Te imaginas que en una película el policía para descubrir al asesino cogiera la cinta y la viera para ver quién es? ¡Ay, ay! ¡Páralo, páralo! ¿Qué es esto? Pues está claro, una polla de plástico y una bola china. Sí, sí, no te hagas la inocente, que sabemos que tienes un par de ellas en tu habitación. Ya sé lo que es eso, es una pregunta retórica. ¡Tío! ¿Has puesto publicidad subliminal de un sexo? Está bien, está bien, lo reconozco, reconozco. Ha sido Mario. ¡Joder, te dije que nada de publicidad! Sí, pero no se lo dijiste a Mario. ¿Te importaría no acusarme cuando yo estoy delante? Dios, es que no puedo contigo. Pues se ve una que se ha quedado sin un regalito de 25 centímetros que nos han regalado los del sexo, hombre. Tío, ¿cómo te pasas? Que no, hombre, ya me conoces y luego sin cachopan se lo dejo en la mesilla de noche. ¿Me refería a mí? Ah, perdona, tío, Mario. Es que no sabía que a ti también te gustaban estos cacharritos, tío. Este es pa' ti. Este es pa' ti. ¿Te ves? ¿Te gustas en cámara? Aquí lo tienes. ¿Cómo me pediste? ¿Puedes decirle las brasas, pero no sin camiseta? O sea... ¡Lo siento! ¡Mierda! ¡Los diabos! No, lo sigo, sigo, no cortéis, me cortéis. ¡Mierda! ¡Los diabos! ¡Eran una puta mierda! ¡Fino! ¡Cámaro, pedo! ¡Piloteáis! ¡Talí como me pediste! ¿Ah, sí? Eh... Estaban haciendo pruebas. ¡Es que la hay sorbita, tío! ¡Bajito, bajito, bajito! ¡Pobre, jiladí, tío, pero bueno! Está quedando bien, ¿no? ¡Buenas a la derecha! Mira, ya está. ¿Esto qué es? Pop-ups. Son ventanas emergentes que salen mientras pasa la serie, sin cambiar texto ni nada. Oye, pues no está mal, ¿no? Bueno, os dejo. Venga. Lo reconozco. Soy un clásico. No, no, no. Tony, los dejo. Boa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.